Con el fin de impulsar a las empresas y emprendimientos de la región, la Cámara de Comercio de la Libertad puso a disposición de sus asociados la posibilidad de conectarse con otros profesionales y potenciales clientes en el sector a través del directorio empresarial. Estamos invitando a nuestros asociados a formar parte del directorio empresarial renovado que estamos lanzando para este año 2023 y tienen únicamente que ingresar a la página web de nuestra institución, llenar un formulario como asociados con sus datos de contacto, su oferta detallada de productos y servicios para poder ser incluidos en este directorio empresarial y poder ser consultado por otros asociados de la organización. Este nuevo servicio implementado por la Cámara de Comercio es una plataforma en línea diseñada para conectar a las empresas asociadas las cuales podrán mostrar información de su empresa a una amplia audiencia de profesionales, empresarios y potenciales clientes de manera gratuita. Lo que buscamos en la Cámara de Comercio, además de los servicios que ofrecemos a los asociados vinculados a temas de asesoría en diversas áreas de la gestión, en capacitación para sus colaboradores y los directivos de las empresas, en proyectos de innovación, también asesorías brindamos a los asociados, tenemos este nuevo beneficio que es el directorio empresarial. Lo que busca es desarrollar más relaciones comerciales entre empresas y emprendedores. Con esta nueva plataforma, los asociados podrán acceder a múltiples beneficios, como obtener una mayor visibilidad, networking efectivo, oportunidades de colaboración y acceso exclusivo para potenciar su crecimiento y desarrollo empresarial, entre otros.